¡Hola amiguitos! Es un gusto volver a saludarlos. La historia de hoy se titula A pesar de todo, sabe compartir. Busca en tu Biblia, Proverbios capítulo 11, versículo 25. Mi Biblia dice así, El que es generoso, prospera. Con un cuerpo de dos centímetros de largo, patas largas, ojos grandes y aguijón pequeño, pero muy venenoso, a simple vista, la hormiga bulldog parece una avispa. Puede detectar a su presa a dos metros de distancia y la ataca sin advertencia. Su picadura es atroz por el ácido que inyecta, que genera en su víctima un efecto doloroso. Es el veneno más potente en el mundo de los insectos, pues causa shock en su presa y la mata en segundos. Pero, a pesar de ser venenosa, lo que más llama la atención de esta hormiga es que comparte su alimento con el hormiguero y lo lleva hasta él. ¡Qué bonita lección y cualidad! Compartir. ¿A ti te gusta hacerlo? Recordemos una historia de la Biblia. Hace mucho tiempo, un niño compartió lo poco que tenía, cinco panes y dos peces, para alimentar a más de cinco mil personas. Él lo entregó y Jesús hizo el milagro de alimentar a todos. Hasta pudieron llevar y compartir con sus familiares y amigos ese pan especial que Jesús había bendecido. Querido amiguito, cuando compartes con otras personas, haces a un lado el egoísmo y el orgullo que generalmente tienen las personas. Pero, cuando compartes también eres bendecido, pues Jesús hace que te sientas feliz y provee para que nunca te falte nada. Te invito a que compartas con otros lo que Jesús te ha dado. Ahora, vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, ayúdame a saborear el gozo de compartir con otros. Aleja de mí el egoísmo y el orgullo. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños, y recuerden que los animales nos enseñan.